Venimos trabajando todo este tiempo justamente para poder revertir esta situación que no es de hoy. A veces se sienten más los efectos de los 12, 14 años que tuvimos de ninguneo y de desprecio desde el Gobierno Nacional con las políticas sociales fundamentalmente y laborales y ocupacionales. Y bueno, pero de cualquier manera venimos trabajando fuertemente para poder contener y revertir esta situación, ¿no es cierto? El Concierto Nacional Corrientes es de las más desfavorecidas, después de Santiago del Estero es la ciudad más pobre. ¿Realmente doloroso? Realmente son cifras dolorosas que nos hacen tener más fuerza para volver a revertir esta situación, ¿no es cierto? En realidad todo el norte ha sido castigado durante mucho tiempo y esto está visto con los números. A pesar de que Corrientes tuvo una mejora, tiene una mejora en cuanto a la situación en particular, los datos de todo lo que hace al NEA y al NOA son los datos frustrantes del país. Ahora, ¿es responsabilidad del Gobierno pasado nomás? No, esto es por eso te decía, es una situación que viene dándose durante muchos años de las asimetrías de las políticas nacionales hacia el norte grande del país. Porque esto, si tenemos presente, no solo Corrientes, sino a todo el NEA y el NOA, fundamentalmente es donde están los mayores índices de pobreza, de falta de trabajo, de indigencia. Y bueno, todo esto hace a que se vayan ajustando cada vez más. ¿Ustedes están evidenciando ya más gente, más familias en los comedores, por ejemplo? Ahí sí, lógicamente se siente, se está trabajando muy fuerte en esto, el apoyo tanto a los comedores, por eso se ha hecho también que es un apoyo a familias que asisten a comedores, como algunas que no asisten también a través de una mejora de la tarjeta social Sapucay, que es una tarjeta alimentaria, como así también a aquellas personas que no tienen el beneficio de la tarjeta Sapucay, se les está también asistiendo con módulos alimentarios en forma complementaria. Son una serie de medidas que vamos tomando, ¿no es cierto? También se ha buscado favorecer a todas estas familias más vulnerables. ¡Gracias!